Vamos con ese arroz que nos dice más o menos así Un tema muy bonito, sí señor, sí señor, los amos Ya bailar, ya bailar, con el nuevo aire Graba a los ornileros, graba a los ornileros de México Llévate, ya Ajá, ajá Vamos, ¿cómo nos dice? Con el nuevo aire Aquí ingresamos Mucho el tiempo ha transcurrido Del día que tú te has ido Te quiero ver Mi mundo Todo, todo ha cambiado No debes estar muy lejos Es el famoso Es el famoso El daño y el humo Es el famoso Necesito Nuestro sueño se ha terminado El zorrillo y el sorrillo El amor de nuestras vidas Es el amor de nuestro mundo Echale No hagamos que nos confunda lo que han pesado Si puede ser esto así, tenemos tiempo de cambiar Juntémonos en una de las manos, ahora y para siempre ¡Vamos, vamos, vamos! Y esta es la Gonza Ferrer, mucha orquesta ¡Vámonos! ¡Dale el sabor! ¡Dale el sabor! ¡Dale el sabor! ¡Dale el sabor! ¡едale el sabor! ¡Oñelo! ¡Vámonos! ¡Échale que vos lo dices! Mucho el tiempo ha transcurrido Del día que tú te has ido Ya te quiero ver Mi mundo, todo, todo ha cambiado Hoy te digo ¡Vámonos! 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 No creo que nuestros sueños se han terminado ¡Vámonos! Que aunque nuestras vidas siempre sea reparado ... si hagamos de nuestro mundo desesperado No hagamos de nuestro mundo desesperado No hagamos de nuestro mundo desesperado Si eres tú así, tenemos tiempo de cambiar, contemos nuestras manos para siempre. Seguimos adelante, hermanos y caballeros, seguimos trabajando para todos ustedes hoy en esta bonita. Vamos a checar a hacer esta cumbia buena, buranita, sabrosa, con bastante, bastante ritmo, bastante sabor. Óyela, y esta es una cumbia para los sonidos. ¿Y quién está tocando, Chapado? Un género que se respeta. Se llama... Muchos se preguntan. Así que es. El ingeniero del sabor. Sonido Gabriela. ¡Sálvalo! Sá, 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 sá. ¡Dale, oírenos! ¡Ay, ay! ¡Ámodo, hámodos! ¡Jámonos, famos! Esta cumbia la están bailando, a LdeF la están gozando. Allá en San Luis le están disfrutando Con tu cara le está sonando ¿Qué hay? ¿Y quién es el? La buena, qué hay, qué hay La cumbia, qué hay La buena, qué hay La buena, qué hay La buena, qué hay Óyelo ¡Venga el sabor, venga 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 el sabor ¡Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor ¡Andre Magela! ¡Esta es tu cumbia! Esta cumbia la están bailando Allá en San Luis le están disfrutando La cala le está sonando ¡Ea, ea, la tumbia buena! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Venga los güeros, abuelos, abuelos, abuelos! ¡Dale, güeros, dale, güeros! ¡Venga los güeros! ¡Venga los güeros, abuelos! Es el famoso Changuillo Discomóvil África ¡Dale, chavo, chavo! ¡Dale, dale! Esta cumbia la están bailando Allá en DF le están gozando Allá en San Luis le están disfrutando Puebla y Tlaxcala le está sonando Ea, ea la cumbia buena Venga los buenos, venga los buenos, venga los buenos ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Sí señor! En 2000 deяжda en las redes sociales Hay un grupo con los dos en Davila Ahora nos vamos a chingar no sé que hay las famosas malvirrumbas Los 7, se dice más o menos así ¡Suéltale chamaco! Vamos a agarrar parejita Si no hay parejita Agarramos parejita Si señor Saca a tu compadre a bailar Si señor Hombre con hombre Con mujer Con mujer Bailamos Saca a tu compadre Saca a tu compadre Saca a tu compadre ¡Vamos! ¿De quién? Díselos mi amor El ingeniero del sabor, Sonido Gabilán ¡Dale! Ya te vas a cambiar muñeco ¡Apotos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dale! 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 ¡Óyela! ¡Venga! ¡Venga! ¡Abró! ¿Cómo nos dicen? ¡Abró! ¡Abró! ¿Cómo nos vemos? ¡Abró! ¡Abró! ¡Wow! ¡Abró! ¡Ouz! ¡Dale cuero, chaval! 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 ¡Dale cuero! ¡Dale cuero, chaval! 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 ¡Dale cuero! ¡Dale cuero, chaval! 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 ¡Suscríbete al canal!